Nosotros somos un grupo de docentes que estudiamos en la Universidad Metropolitana, cursamos la materia de Atención a la Diversidad con la profesora Daniela Mendoza. Nuestro grupo está conformado por Deciré León, Michelle Carrieri, Adriana Mujica, Yolei de Nava y mi persona Karina Medina. En este caso estamos estudiando a un niño que tiene rasgos del aspecto autista. El niño se llama Mauricio, nació el 3 de noviembre del 2012, tiene 6 años y 8 meses, es masculino y cursa el primer grado. En la observación pudimos ver que el niño es intranquilo, disruptivo, con dificultad para acatar las normas y los límites, así como para seguir las instrucciones. Tiene una alta velocidad de ejecución, un escaso contacto visual, cambia de actividad con mucha frecuencia, no se observan alteraciones de tono, fuerza muscular o reflejos. De igual forma, se ha observado que en las actividades físicas no mide el peligro, tiene fallas de integración y coordinación, se aprecia un alto umbral del dolor debido a que puede realizar dichas actividades físicas donde se hace daño sin sentir ningún tipo de dolor. En su comunicación expresiva se evidencia dislalias eventuales y uso de prosodia peculiar. En relación a conceptos básicos y contenidos académicos, posee un rendimiento acorde al resto del grupo. En el aspecto conductual, se observa su disfrute con dudas. Durante los juegos libres, suelta la interacción con otros, muy cortas, con gestos de agrado o desagrado mientras las realiza. Sus periodos de atención son muy cortos y se mantienen constante en movimiento de pies y manos. Se frustra con facilidad y le es complejo seguir instrucciones verbales. En el aspecto de interacción social, se le dificulta el contacto visual con sus pares y maestros. Se expresa de manera correcta, siempre y cuando el tema a tratar sea de su interés. En el aspecto psicomotriz, demuestra poder realizar ejercicios de psicomotricidad fina con gran habilidad. Encaja figuras geométricas realizándolas en el tiempo esperado, inserta clavijas y su preferencia manual es diestra homogénea. En cuanto al aspecto cognitivo, podemos evidenciar en el infante que sus periodos de atención son de corta duración. Se dispersa con facilidad ante estímulos en el ambiente. Sin embargo, posee concepto de color y forma. Identifica colores primarios, secundarios, reconoce las figuras geométricas y procede concepto de tamaño. Identifica vocales, consonantes y se encuentra en lectura silábica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!